Lista, tú fíjate, una huertazón 360 grados, ¿no? ¿Sí o no? Esto no lo explican así en ninguna parte del mundo Esto lo explico yo nada más así Vamos a ver Una circunferencia tiene 360 grados Y te quieren sacar los ángulos que van De 0 a 90, el 30, el 45, el 60 y el 90 Aquí termina el primer cuadrante Luego le sigo sumando Le sumo 30, 120, 45, 135, 150, 180 Ya estoy por la mitad Tercer cuadrante, 210, 225, 240 270, ya estoy en el último cuadrante 300, 315, 330, 360 ¿Vale? El seno es así, de fácil Es que es flipante Esto no lo hace nadie así Porque nadie lo sabe, nadie se lo da cuenta Está nadie lo me da cuenta Si hay allá en el mundo 0 1, 2, 3 y 4 ¿Vale? Ahora, lo divide entre 2 0 entre 2 Espérate No, no, no Le hace la raíz cuadrada Raíz de 0 Raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4 Y luego lo divide entre 2 Raíz de 0 partido 2 Raíz de 1 partido 2 Raíz de 2 partido 2 Raíz de 3 partido 2 Raíz de 4 partido 2 A ver, raíz de 0 partido 2 es pato 0, raíz de 1 partido 2, un medio Un medio Raíz de 2 partido 2 es raíz de 2 partido 2 Raíz de 3 partido 2 Raíz de 4 partido 2 Que es 2 partido de 2, que es 1 O sea que 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 Con la raíz partido entre 2 Ya está Y luego el 1 Y ya sabiendo eso Ya lo someto Porque el siguiente le da la vuelta Ahora, igual pero al revés, para abajo Raíz de 3 partido de 2 Raíz de 2 partido de 2 1 partido de 2, 0 Y ahora empieza igual que esto Pero negativo Menos 1, medio Menos raíz de 2 partido de 2 Menos raíz de 3 partido de 2 Menos 1 Menos raíz de 3 partido de 2 Menos raíz de 2 partido de 2 Menos 1, medio y 0 ¿Y el examen tendrá que poner el procedimiento? No, tú lo aprendí yo Recuerda, 0, 1, 2, 3 Raíz partido de 2 Ahora, raíz de 1 y raíz de 0, 0 Queda lo mismo Pero aquí queda Raíz de 2, raíz de 3 Y luego el 1 Lo hace igual pero para abajo Y luego igual que aquí Pero en negativo Pero es que el coseno Es más fácil todavía El coseno Es igual que el seno Pero empezando aquí Fíjate tú Ese sería 1 Raíz de 3 partido de 2 Raíz de 2 partido de 2 1, medio 0 Menos 1, medio Menos raíz de 2 partido de 2 Menos raíz de 3 partido de 2 Menos 1 Menos raíz de 3 partido de 2 Menos raíz de 2 partido de 2 Menos 1, medio 0 1, medio Raíz de 2 partido de 2 Raíz de 3 partido de 2 Y 1 O sea, es lo mismo Pero empezando por aquí ¿Y este a partir del 0 para acá? ¿El qué? Este es igual que el coseno Igual que el seno Pero empezando aquí para allá Y lo relleno hasta aquí Y la tangente es más fácil todavía Como nosotros sabemos que la tangente es el seno partido del coseno Voy dividiendo 0 entre 1 0 1, medio Entre raíz de 3 partido de 2 Es 1 partido raíz de 3 Pero Lo racionalizan y ponen Raíz de 3 partido de 3 Raíz de 2 partido de 2 Entre raíz de 2 partido de 2 Es 1 Y raíz de 3 partido de 2 Entre 1, medio Es raíz de 3 O sea que Raíz de 3 partido de 3 Y un número entre 0 no existe Infinito Y ahora esto es lo mismo pero al revés Menos raíz de 3 Menos 1 Menos raíz de 3 Partido 3 Y 0 Ahora empiezo otra vez Raíz de 3 Raíz de 3 partido de 3 Es que la tangente se repite a partir de aquí O sea que la tangente tiene periodo 160 nada más Entonces esto copio otra vez Y yo ya más corto no lo puedo explicar Y más lógico y más Y claro esto te lo aprendes tú de memoria Yo me lo sé de memoria Yo me lo séFT de 1 Yaigo desde la p submissions this month Lo séptico y más domino Tuyo también Que sonríe Con tay Todas Gracias.